Este es uno de los grandes responsables de que ande yo hace tantos años detrás de una guitarra, como dice una canción. Dice que se empina y que no alcanza que sólo ha llegado hasta el amor Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión Cede las entrañas de su queja porque padecí la decepción Fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción Venga la esperanza, venga sola a mí Lárguese la escarcha, huele el colibrí Hinchese la vela, ruja el motor Que sin esperanza, huele el colibrí Hinchese la vela, ruja el motor Que sin esperanza, huele el colibrí Hinchese la vela, ruja 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 el colibrí Venga de 40, venga de 2000 Venga la esperanza de cualquier color Verde, roja o negra, pero con amor Pero con amor, pero con amor Pero con amor, pero con amor Mucho gracias